Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi canal. En este vídeo me propongo analizar la película La Wedén, una obra de 2008 de Inglaterra, de Reino Unido, dirigida por James Watkins, un director de cine mucho más conocido actualmente, por lo menos, por dirigir la película La Mujer de Negro, una obra también de terror como esta que voy a analizar, en este caso de 2012. Os explico, La Wedén es una película que supuestamente es de terror, y aunque debo decir que en su momento quizás sí que me metí algún susto viéndola, actualmente yo creo que no se puede considerar como tal. Es también una película de tensión, que te mantiene todo el rato en vilo esperando qué pasará, esperando, bueno, más esperando, sufriendo por saber qué pasará después, qué pasará en la siguiente escena. Una película supuestamente basada en hechos reales, ya que su director dice textualmente que basó la mayor parte de la película en historias de ese lugar, dándose a entender que hay un lugar en Reino Unido llamado La Wedén, o con un nombre parecido. Pues en ese lugar hay todo tipo de leyendas urbanas, e incluso en algunos casos no resultes por la policía local. Deben entenderse temas de desapariciones y demás. Decir esa película también, por si a alguien le pasa que no le pasé como a mí, que yo cuando en su momento cuando la vi, cuando la descargué, la bajé pensando que era una película de zombies, porque, como pondré ahora en pantalla, la portada que yo vi, yo ahí veo a una muerta y viviente. El caso es que la película no va de eso en absoluto. Y lo digo para que nadie se piense que esto va de zombies, no es el caso. No se ve un zombie en toda la película, ¿de acuerdo? Nada que ver. Una película que a mí, en su momento, me gustó, me sorprendió, tanto porque pensaba que era de zombies y el final no lo fue, como en sí por el argumento y por la forma, digamos, poco habitual, con la que acaba la película. Una película recomendable, no diré para todos los públicos, pero sí que yo creo que si tenéis una cierta edad, se puede ver sin ningún tipo de problema. Dicho esto, y si no me dejo nada, que espero que no, yo aquí me despido y os dejo con el argumento. Ale, nos vemos. Una joven pareja, de nombre Jenny y Steve, decide ir a pasar el fin de semana a un lago que hay en el campo, a las afueras de Londres. Es allí donde no tardan en ser increpados por un grupo de adolescentes gamberros que, hormonando hasta las cejas y con una chulería y un ego que se lo pisan, parece dispuesto a hacer que su corta estancia allí resulte lo más desagradable posible, llegando incluso a robarles el coche y demás pertenencias. La cosa se complica aún más cuando Steve, harto de las estuviades perpetradas por semejante panda de ñatos hostiables, llega hasta ellos. Mantiene una hostil conversación con Brett, el líder del grupo, hasta que llegan a las manos y la parra del chico, es decir, Brett, muere accidentalmente a manos de Steve y su cuchillo. A partir de aquí, comienza una larga persecución en la que la joven pareja deberá sudar sangre para salir de su lugar de una pieza.